La cantautora panameña Erika Ender, coautora del popular tema Despacito, rechazó una versión de la canción utilizada por el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro para promover su propuesta política de una asamblea constituyente. El gobierno de Maduro presentó el domingo en su programa de televisión ante sus simpatizantes una versión del tema compuesto por Ender y el puertorriqueño Luis Fonsi en la que indica que la constituyente va. Ender aprovechó sus redes sociales este lunes para dar a conocer su rechazo a la acción. Maduro anunció el pasado 1 de mayo la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que debe ser elegida el 30 de julio, pero no ha consultado al pueblo que exige elecciones o la salida del mandatario, por lo que se realizan protestas desde hace más de 100 días que ya han dejado 96 personas muertas. Notimex